Oye, mi buen Héctor Navarro, ¿te habías fijado cuántos animales hay por aquí? Uy, mira, mira, los veo hasta de lejos y es Vargas, Héctor Vargas. Ah, sí, es cierto. Oye, Simpita, a ver, ¿a dónde te fuiste? Ya te vimos a ti, a rinocerontes, lemures. ¿Ahora qué vamos a ver? Vamos a ver a los elefantes. ¿Y se columpiaban? Así es. Esta es la segunda parte. Doctor Harvey, qué privilegio conocerlo y comenzar mi recorrido justo aquí en el área de los elefantes, que curiosamente vinimos al momento del baño de arena. Ya usted nos explicará cuál es el propósito. Así es. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El baño de arena es principalmente para protegerse del sol. También les ayuda para ciertos parásitos externos o para los mosquitos, pero principalmente es para los baños del sol. Ya está dormido, se nos quedó. Y vamos a presentarles a toda la familia de elefantes. ¿Cuántos son en total, doctor? Tenemos 13 elefantes africanos y tenemos 13 elefantes asiáticos. No están compartiendo el mismo espacio porque son especies totalmente distintas. Entonces no es natural que pase esta unión. Lo más bonito de este lugar, doctor, es que sí es una recreación perfecta de su hábitat natural. Porque, bueno, debo decir, y todos lo sabemos, que aún el mundo ideal no existe y la especie está en peligro. ¿Cuál es la situación actual? La especie está en peligro de extinción debido a la caza de marfil. Estas piezas dentarias son muy, muy valiosas para muchas personas y los van asesinando aproximadamente como a los 34 años. Bajo cuidado humano, la especie vive muchísimo más. Hay registros que alcanzan a vivir más o menos hasta los 80 años de edad. Flamencos, flamingos. ¡Ay! Es el momento de comer. Y quiero también platicarles de lo importante que es este alimento, Karime. Tú lo sabes más que yo y es que es fundamental para su color. Así es. Es algo que no muchos saben, que los flamencos toman el color por lo que comen. Crustáceos, camarones, algas rojas. Y en esta ocasión les estamos dando unas croquetitas, que si las hueles, huelen un poquito a camarón. Y es que este alimento es un suplemento alimenticio que a ellos les ayuda a tomar coloración. Y ya estamos acompañadas de los más jóvenes, de los más chavitos. Exactamente. Y me encanta que los reconozcas porque justamente estos son los más pequeños. Tienen meses de nacido y lo podemos ver por las plumitas color grises y la tonalidad blanca. Ellos, que están aquí enfrente de nosotros, ya son un poquito más grandes. Tienen alrededor de un año y medio. Este reportaje tenía que cerrar con broche de oro. Y vean a este guapo. Estamos visitando a la familia de canguros porque con la visita también podemos ayudar a Australia. ¿Cómo, Jessy? Bueno, pues con tu visita hay un día especial en donde todos los ingresos se van a ir directamente a los programas de conservación de esta especie en Australia. Y además hay otras opciones como algunas arcancías, hay otras playeras que están especialmente para ellos en donde el 100% de lo acumulado se va a ir directamente también a Australia. ¿Cómo ves? Eso me encanta. Así que todos invitados a disfrutar de la naturaleza, a aprender de ella y sobre todo a generar esa empatía que tanto nos hace falta. A ver, Sahir, y entonces vamos a despedir. ¡Vente! Me quedó el sueño de los lemures que no hemos podido pararlo de allí. Jessy, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo y a ustedes, familia, siempre por estar allí. Nos encontramos pronto. ¡Gracias!